Música Hola Pichi, yo soy Marisa Y yo soy Joseph Si quieres conocer un poco sobre un lugar muy cerca de Quito Te invitamos a ver ¿Sabías que? Nos encontramos en Yoa, una parroquia de la ciudad de Quito Que se encuentra a 35 minutos desde el sector de la Mena 2 Se asientan en un valle de origen volcánico Porque están ubicados en las faldas del guagua pichincha Y tienen sus fiestas en el mes de mayo Música Aquí en Yoa existe el agua verde volcánica La cual contiene muchos minerales Que son beneficiosos para el cuerpo humano Y por eso mismo permite el tratamiento de dolor muscular Y el dolor de articulaciones Además de que beneficia tu piel Yoa significa planicia en lo alto La gente aquí en Yoa ha creado su identidad alrededor del catolicismo Por eso es que para ellos es tan importante Las fiestas de la Virgen del Cinto Y la caminata de la Virgen del Volcán Celebradas en agosto y septiembre Esperamos que te hayan gustado estos datos curiosos Y que pronto visiten Yoa Recuerda darle me gusta y compartir Esto fue ¡Sabías que! ¡Suscríbete!